La Cumbia Mágica La Cumbia Mágica Mis amigos, mi familia me dicen no debes llorar Por aquella que no vale la pena la debes de olvidar Miles de mujeres mejores ya te encontrarás Pero si ahora desperdicias tu vida te arrepentirás La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela Yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela Yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena La Cumbia Mágica Mis amigos, mi familia me dicen no debes llorar Por aquella que no vale la pena la debes de olvidar Miles de mujeres mejores ya te encontrarás Pero si ahora desperdicias tu vida te arrepentirás La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela Yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela Yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena Yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena Gracias por ver el video